Bueno, primero gracias por estar siempre, nuestros amigos de Canal 6. Esta cena que llamamos Cena Solidaria, tiene dos partes fundamentales. Primero, encontrarnos con amigos, juntarnos como cualquier barra de amigos se junta en algún momento. El Hogar quiere que a partir de hoy, viernes 10 de junio, todos los meses nos encontremos con nuestros amigos de la comunidad. Son solo 100 personas, porque ustedes vieron que lo queremos hacer acá dentro de la institución, para que los chicos se sociabilicen, para que nuestros hijos compartan con los del Hogar. Y la verdad que yo estoy muy emocionada porque la gente ha respondido como siempre. Ha quedado gente afuera a quien pido disculpas y comprometo para el próximo mes de julio. Y la segunda parte es la parte económica, porque estamos pasando un momento muy crítico en el hogar. No nos alcanzan las becas y estamos a... El martes tenemos que pagar los aportes y próximos a juntar el aguinaldo. Entonces yo le pedí cuando hablé por el canal y por las radios locales, que aquella persona que compraba hoy la tarjeta estaba contribuyendo con eso. Porque esto es una responsabilidad muy grande que tiene la Comisión Directiva. Piensen en una familia con 28 hijos y 10 personas que los atienden. Donde hoy a todos nos cuesta mucho todo, acá también. Entonces es una manera que compartimos, de decir, se suman a nuestro camino. Nos dan una palabra linda que me gustó, que dijo Tati, una colega de ustedes. Un abrazo y te aseguro que todo es más fácil. Así que bueno, Claudia, a ver. Bueno, esto de compartir es muy lindo, me encantan las palabras que utilizaste. Entonces, no sé, cuéntenos qué tienen pensado de acá en adelante, por ahí para difundir alguna actividad que tengan planeadas en el hogar, que podamos compartir también. La actividad principal que tenemos ahora, tenemos con este proyecto que arrancamos el año pasado y la verdad que es un hijito que va creciendo de una manera que se nos va desde las manos. Porque no pensábamos que iba a crecer tanto. La verdad que estamos muy contentas, muy orgullosas de esto, porque la mazán de ilusiones, la verdad, es un crecimiento que va teniendo, pareciera que solito se va metiendo. Y un poco, bueno, eso, promocionar un poco la mazán de ilusiones, que es la panadería del hogar. Y, bueno, la verdad que yo también me emociono porque, viste, esto arrancó como, no sé, como con una empanadita, con algo como para... Y ahora, la verdad, la idea es que este proyecto sea autosustentable, que el hogar... A ver, siempre desde que yo estoy en las comisiones, como que salimos a pedir, salimos a pedir a que la gente colabore. Y la verdad es que la gente colabora un montón. Todo lo que salís a pedir o algo para el hogar, la gente te lo da, pero de contra de corazón. Pero la verdad es que esto está bueno, que uno pueda devolver un poquito de todo lo que la comunidad nos da. Y yo creo que esto está buenísimo, porque estamos trabajando y brindando un servicio con... La verdad, la gente de Bagley, estamos trabajando para Bagley, para Banco Credit Cop, para particulares. Nos llaman para cumpleaños, nos encargan cáter. Y entonces está bueno porque no siempre el pedir, el pedir que podamos ofrecer un servicio. La verdad que hasta ahora está lindo porque... Sí, ingresa. Y ella es el pilar fundamental. Ella es muy humilde. Somos todos, somos todos. Y no lo dice, pero cada día es el pilar fundamental. Yo quiero destacar que hoy también es una noche de emoción, porque hoy yo invité a las personas que están trabajando en política que se sumaran, que se sumaran a ayudarnos, a acompañarnos, a compartir con los chicos. Y recibimos un regalo maravilloso, que ustedes lo pueden ver a nuestra espalda, que es una bandera argentina que no tenía la institución. Y la verdad que es de parte de Daniel Espadone, a quien le tengo que agradecer mucho, como Andrés, Vanessa, todo su equipo de gente, que además de acompañarnos hoy acá, nos hicieron este hermoso regalo que hoy va a aportar nuestra institución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!